hola saludos por la foto aquí tenemos la señorita en el que en toque comiendo su comidita lo que ya le gusta lo más rico yo le invité miren qué lindo qué rico está celebrando el cumpleaños de que abril saludo por la foto saludos aquí a los amigos de youtube saludo ay mira qué rico come señorita te voy a poner en youtube para que te pongas famosa qué linda mi mami saluda esa a la estela señora y de a todas las amigas del chilinqui saluda 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 oye no respira concentré en total hasta aquí reclamando el pantalón que ya le gustan los pantalones apretado ya tú sabes cuerpo de barbie barbie ok así yo suscríbete y deja mis comentarios comentarios chau 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 youtuber chau youtube